¡Buenos días! Ha llegado una intrusa celosa ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días señoras lusteses! Hoy es domingo, se nos han pegado las sabanas bastante porque queríamos levantarnos antes irnos a dar una vuelta a la montañita bueno, vamos a irnos igual pero el paseo va a ser más corto porque hemos quedado, bueno he quedado con Peter en grabar la Disfrutabox después de comer y bueno, aquí estamos paseando los gorditos aquí con mi cara lavada y el sol de cara que está guapísima me he traído esto para nada porque hace muchísimo calor pero por no llevarlo en la mano y es que mirad que día hace, eh tierra, planta es que dice que la vida se abre paso entre tanta maleza ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la montaña ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Horí! 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 ¿Qué te has hecho hija? ¡Qué te has ensuciao toda! ¿Qué hay aquí? ¡Qué chuli! Tenía que venir en verano con calma. ¡Qué sitios más chulos hay por aquí para dar una vueltecita un domingo! ¡Precioso! Ya me he llegado de pasear, ¿nos hemos dado una vuelta? Madre mía, yo encima hacía calorcito, ha hecho bastante sol. Estoy dentro del cuarto de baño porque me voy a dar una ducha, el pelo ya lo tengo para lavar. Últimamente me he hecho unas mechas así degradadas, pero no me ha acabado de gustar del todo el tono porque se me ha quedado muy fuerte, o sea, mucha diferencia de aquí a aquí y además se notaba mucho el corte. Entonces Juanjo, por los pelos peluqueros, me aconsejó una mascarilla y un shampoo que yo ya tenía, con lo cual me lo aplico para... ahora os explico. Pues esta va a ser mi pote ducha. Voy a ducharme con el gel de Trits Traditions, Energiasing Secrets, que es una pasada y hoy me voy a exfoliar con el exfoliante de la misma línea, que esto es... ¡Buah! Os lo voy a oír. ¡Oled! 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 Una maravilla, ¿eh? ¡Una maravilla! Y encima te quedas una piel, las manos se te quedan de haberte exfoliado el cuerpo. ¡Buah! Una pasada. ¡Fantástico! Mira, ya de paso después me arreglaré las uñas. Me voy a lavar la cara con el limpiador antibacterial de Jayamed. Me está yendo muy bien porque no me reseca nada y es verdad, me está quitando granitos y todo eso. Luego pondré un ratito los pies a remojo con las ales Epson de magnesio de Trits. Y aquí está lo que os decía. ¿Veis? Esto es el champú. Es de la marca Larme y es así un tono marrón. Es para reforzar el marrón que tengas. Y en mi caso, como las mechas no se me han quedado del todo lo marrón que yo quería, sino que se me han quedado demasiado claritas y hacen mucho contraste, lo que hago es lavarme el pelo con el champú y después del champú me pongo la mascarilla, me la dejo puesta un rato y se me quedan las mechas así matizadas en marrón. Y me gusta muchísimo más. Así que me parece que esta pareja va a salir en favoritos. Sobre todo la mascarilla. Es una maravilla. Tengo que darle las gracias a Juanjo por haberme la recordado porque yo ya la tenía y... ¡Ay, mi váter! ¡Cuánto amor! Pues eso, que yo ya la tenía y el otro día, hoy es domingo, pues el viernes por la noche le decía yo es que no sé, el corte de la mecha no me acaba de convencer y me dice, ¿tú no tienes, tú no usas normalmente el champú y la mascarilla marrón del armé? Yo digo, sí. Me dice, pues póntelo ahora y verás cómo te matiza la mecha y te gusta mucho más. Y en serio, genial. Muy bien, muy guay. Saldrán favoritos, seguro. Pues ala, esto va a ser mi potiducha, que por cierto, el desodorante os lo he querido enseñar porque... A ver, el otro día fui a Carrefour porque... Os lo contaré en el hall, pero fui a Carrefour y me compré el C desodorante que es de toda la vida porque estuve viendo algún desodorante así en spray que no tuviese aluminio y vale que los naturales no tienen aluminio ni nada de eso pero no me protegen. No me protegen el sudor, el olor corporal, en fin. No me gustan. Entonces estaba buscando alguno que no tuviese aluminio y que se vendiese sin spray en centros comerciales y este, el de Heno de Pravia, me va bastante bien. Ya veremos en verano cómo me va. Y entre los ingredientes yo no he encontrado el aluminio. Así que... No sé. Si vosotras sabéis alguno... Porque de Rexona, DAF y todos estos, todos tienen aluminio, ¿vale? Pero este no. O al menos yo no he encontrado el aluminio. Y no, no me va nada mal. Bien. Y ahora sí que ya me voy a la ducha. Por cierto, antes de meterme en la ducha os enseño que este es mi mueble de Ikea donde pongo ahí el... Vale, vale, vale. Hola, hola, cuánto glamour. Aquí pongo todos los geles, todas las cremas y todos los todos, todos los champuses, todas las mascarillas y todos los tratamientos. ¿Veis? Ahí está mi tratamiento del Acme. Ahí, 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 ahí. Está la loción, las ampollitas, todo, todo. Y hay un montón de cosas. Que sí, que yo sé que soy consciente de que hay un montón de cosas. Pero son cosas, pues, algunas las he comprado yo y la mayoría, pues... Venga, ahora cállate ya y vete a la ducha, anda. Hola, señoras, ¿qué tal? Yo que estoy con el portátil esperando que me llame Peter porque vamos a abrir la Disfrutabox que la tengo aquí a mi ladito. Y la vamos a abrir porque está todavía sin abrir. La tenemos ya más de una semana en casa. No me aclaro. Para cuadrar ahora. Esto es casero, casero, ¿eh? Mirad cómo estamos grabando Peter y yo. Este vídeo de la Disfrutabox que vamos a hacer... Saluda, Peter. Saluda. Hola. Hola. Este vídeo que vamos a hacer lo vais a tener en su canal, en el canal de Peter Park y os lo dejaré en la cajita de información, ¿vale? Y ahora os tengo que dejar un ratito porque vamos a abrir la Disfrutabox. ¡A la Disfrutabox! ¡Adiós! Chicas, tenemos una noticia que daros. Nos han robado el pino. Resulta que en Ikea, en diciembre, compramos un abetito de estos pequeñitos para decorar el piso. Porque en este piso un árbol de verdad no cabe. O sea, un árbol de plástico. Es un árbol de verdad, no lo ofendas. Yo no, sí, no lo ofendo, cariño mío. Yo solamente digo que grande, un árbol de Navidad grande no nos cabe, aunque sea de plástico. Total. Que Javi, no tenemos balcón en este piso. Por cierto, estamos buscando un piso más grande. A ver si hay suerte y de aquí a finales de mayo podemos hacer alguna mudanza. Javi lo sacaba, como no tenemos balcón, lo sacaba a la repisa de la ventana. Hasta que un día nuestra presión está motorizada. Entonces te aprietas el botón y la presión baja. Bueno, pues un día apretamos el botón, la presión abajo, estaba el pino. Total, que se fue del pino. Se suicidó el pino. Y lo recuperamos, porque vivimos en un primero. Entonces bajamos y lo recuperamos. Pero hoy ha bajado Javi a los gorditos. Y qué ha pasado, cariño mío. No quiero contar lo que era Cristina. Bueno, pues resulta que ha bajado Javi a los gorditos. Y se ha encontrado tierra desparramada en el suelo. Y dice, hostia, a ver si es el pino. Y ha mirado hacia arriba y efectivamente no está. No está. No está, cariño. No está el pino ya. No lo tenemos ni en nuestra ventana ni en el suelo. O sea, no se ha robado el pino. Por favor, que lo tenga que lo cuide bien. Mejor que nosotros, que lo hemos decidido dos veces. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Por favor, que lo tenga que lo sepa cuidar. Es muy buen pino. Se porta muy bien por la noche. Sí, no lo oyes. No te molesta por la noche. No se ha oído ni caer. Bueno, ya. No quiero recordarlo. No quiero recordarlo mal. Y ahora os voy a enseñar lo que ha puesto Javi en memoria del pino. Este era su platito. Y Javi pues ha puesto aquí para recordarlo. Por favor, un minuto de silencio. La batería, la batería. ¡Claro, qué excusa! Bueno, chicas, el vlog de hoy ha sido un poquito... Pero no se estaba acabando la batería. ¡Está acabando! Bueno, lo que os decía, que este vídeo ha sido un poquito más light. Porque se me está acabando la batería y tengo que cortar ya. Que nada, que espero que os haya gustado, que os haya divertido un ratito. Y que en la cajita de información tenéis el post de la disfrutadora. Minuto de silencio por el pino, por favor. ¿Puedo hablar? No, minuto de silencio. Pero es que se me está acabando la batería. No voy a poder despedirme, se me está mirando. Ah, que está parpadeando, no me lo estoy inventando. Ramitas, mira. Bueno, pues si no nos podemos despedir luego, os lo digo ya. Chao. Minuto de silencio. Que sí, que sí. Ahí.